Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby shut me down uso audífonos para una mejor experiencia hola 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 mucho gusto, yo soy María y bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenida a mi canal de A, S, M, R, corazón el día de hoy te traigo unos oniditos con crema, 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 crema de hecho me acabo de hacer un tatuaje es este dice dice y pues tengo crema esta es una crema diferente a la que normalmente siempre uso no se no se bien como hacer sonidos con crema cuando necesito las dos manos para hacerlo, a ver, voy a poner esto acá a ver a ver, dale una miniatura no se no se no se no se no se como hacer la miniatura por ahí, algo bueno, espero que salga sí huele a crema de hecho es un poco triste porque subí un poquito de peso pero hoy ya lo ando bajando no, no, no se lo matan un poco ya está bien y ahora sí, ay es que me choca, me choca ponerme crema de hecho creo que tengo una thumbnail que es así literalmente a ver, según yo es como que así salud a mi tatuaje me pongo en las piernas porque les digo que no soy mi fan me pongo en las piernas porque les digo que no soy mi fan más que nada también después de hacer, o sea después de ponerte crema los sonidos con las manos no saben tan bien ay que onda, es que luego intento hacer miniaturas y no me salen y no me salen debojo 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 y que ya un poquito ¡Suscríbete! Es que ya no soy Tengo crema en las uñas ¡Suscríbete! 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 Siento cuando hago eso me siento como Los youtubers infantiles Que son como de ¡Oh! O sea, que exageran demasiado Sus reacciones O sea, lo hago en juego Pues ¡Suscríbete! 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 Estoy ahogando el tatuaje Eso nunca lo hagan Todo lo bueno Pero en mucho También es malo ¡Suscríbete! 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 tengo que estar yendo para abajo para ver que no le hice daño al micrófono, no estoy pegándole bueno amigos espero hayan disfrutado mucho el vídeo del día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo, probablemente tal vez me van con esta ropa en un vídeo próximo porque voy a grabar los vídeos adiós, besos en la cola